Los miles de muertos que está dejando esta nueva escalada de violencia entre Israel y Palestina tiene una larga y compleja historia que los sustenta. Todo este conflicto empezó en 1917, cuando el gobierno británico aprobó un establecimiento judío en Palestina. Al principio las colonias judías eran muy pequeñas, pero por la persecución en Europa fueron llegando a Palestina y empezó a crecer día a poquito toda esta comunidad. Mientras más crecía, más discrepancias empezaron a aparecer entre ellos y los palestinos. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y más de 6 millones de judíos se vieron obligados a migrar a la Israel que apenas estaban haciendo. Sin embargo, solo fue hasta 1948 que se fundó oficialmente el Estado Independiente de Israel. Fue en este momento cuando inició el conflicto en esta parte del mundo, pues Egipto, Jordania, Siria, Irak y el Líbano declararon la guerra contra Israel. En esta contienda fue cuando el país recién fundado perdió la franja de Gaza. El conflicto entre estos países pasó por muchas etapas, sin embargo, se acabó hasta 1979. Pasaron casi 10 años de una supuesta paz. Sin embargo, en 1987 el pueblo palestino por primera vez se levantó contra el gobierno israelí en un suceso que se conoce como la Intifada. A través de mecanismos diplomáticos, esta primera alza se logró controlar más o menos pacíficamente. No obstante, la paz duró muy poco, pues en el 2000 un líder de la oposición palestina visitó dentro de Israel un lugar religioso y esto causó revuelo entre todos los israelitas. Estas protestas desencadenaron en la construcción del muro de la ribera occidental, que divide una parte del territorio palestino y el territorio israelí. Esta tensión se mantuvo hasta 2017, cuando la ONU pidió a Israel que dejara las funciones de asentamiento en el territorio palestino. En respuesta a esto, jamás presentó un documento que decía que aceptaba las divisiones territoriales, pero que no reconocía a Israel como una nación. Este mismo año, un nuevo proceso de paz volvió a fallar y después de la decisión del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar la capital de Israel, Jerusalén, se volvió a escalar nuevamente el conflicto entre Palestina e Israel. Ahora, el 7 de octubre de 2023, una nueva escalada se presentó como nunca antes se había visto, después de que jamás disparara misiles contra el pueblo israelí y el gobierno de este país declarara la guerra contra el grupo que ellos denominan terrorista. Esta nueva escalada del conflicto tiene dos cabezas muy claras, Israel y el grupo Hamas. Israel, que es un país judío, es liderado por Benjamín Netanyahu, primer ministro que ha ocupado este cargo en más de una ocasión. En este momento, la mano derecha de Netanyahu es Joab Galán, el ministro de la defensa israelí, junto con quien ha liderado la nueva arremetida contra los palestinos en la franja de Gaza, y le ha declarado la guerra al grupo Hamas. Dentro de las acciones que han tomado estos dos políticos israelíes es la de bloquear, tanto por mar y por tierra, la entrada a la franja de Gaza, por lo que los ciudadanos de ahí pronto se quedarán sin alimento, sin agua y sin electricidad. Por parte de Hamas hay dos cabezas, una militar y una política. La rama política es dirigida por Ismael Janilla, un profesor que en este momento se encuentra exiliado en Catar. Este personaje es la cabeza de Hamas desde 2021, sin embargo, ya había ocupado este cargo anteriormente en 2017. En la parte militar está Yaya Sinoar, quien es supuestamente el encargado de dirigir toda la operación, que se desató el 7 de octubre, cuando Hamas lanzó los misiles a Israel. Y cabe aclarar que esta organización está dirigida por una cúpula muy cerrada y exclusiva, por lo que subir en sus rangos no es una tarea fácil. Israel en estos momentos cuenta con el apoyo de Estados Unidos y sus aliados occidentales, quienes, en conjunto, declararon su inconformismo con las acciones que había tomado el grupo palestino de Hamas. Los Emiratos Árabes Unidos, por su parte, aclararon que condenaban las acciones que habían tomado los palestinos y que estaban en apoyo de Israel. Por parte de los palestinos, el Líbano anunció su apoyo, igual que otros países vecinos, como Irán. Por otro lado, en las calles de Turquía, Irak y Siria, se están viendo manifestaciones en apoyo a los ataques realizados por el grupo Hamas. Esta escalada ha dejado miles de muertos y no se ve un final pronto, menos después de que el gobierno israelí declarara que se encuentra en estado de guerra. Conozca todos los detalles de esta coyuntura en Kenike.com y no se olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias. 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 Gracias.